Último bloque, amigos, de Desayunos Informales 9.45. Nos queda un ratito todavía para compartir con ustedes un tema muy importante en la última entrevista que tenemos en programa de hoy. Sí, porque mientras el país avanza hacia la apertura de fronteras, los comerciantes de esa zona reiteran su preocupación por la diferencia cambiaria que mantienen con Argentina. La alarma se mantiene pese al paquete de medidas que anunció el gobierno junto con las intendencias para combatir este problema en la zona fronteriza del país. Pero tienen datos para esa alarma. Por ejemplo, el indicador de precios fronterizos que compara la diferencia de precios entre una canasta de bienes en Salto y en Concordia, que mostró que la ciudad uruguaya es más de un 55% más cara que la ciudad argentina. El informe es elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica de Salto y comparó, o encontró, mejor dicho, que la brecha creció de forma sistemática por lo pronto desde marzo de 2018. Vamos a profundizar en los hallazgos de ese informe y por eso estamos en comunicación con las economistas María José Medín y Jimena Abreu, quienes estuvieron a cargo de este estudio. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Bueno, capaz que conviene empezar explicando cómo es que se elabora este informe y, bueno, cuáles son las novedades más importantes que presentó esta medición puntual. Bien. Bueno, el Observatorio Económico de la Universidad Católica en Salto, desde el año 2015, y siguiendo el objetivo del observatorio que es generar información relevante para la región, para la toma de decisiones, información en lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico del litoral oeste, sobre todo, empezó a elaborar este indicador, que le llamamos indicador de precios fronterizos. La primera medición fue en julio del 2015, donde la situación cambiaria y la situación de la frontera era preocupante, al igual que hoy. Y, bueno, ahí surgió la idea de relevar el precio de una serie de artículos que representan a las transacciones que se hacen a nivel de frontera. El indicador no contempla servicios, sino solamente bienes, posibles de bienes transables, digamos. Y, bueno, ahí empezamos a medirlo en julio del 2015. Ahí está, para que se visualice mejor qué es lo que están midiendo, los distintos indicadores que analizan, y que, además, cada uno tiene un peso diferente en ese indicador que ustedes construyen. Estamos hablando de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, productos del hogar, transporte, artículos escolares, comida fuera del hogar y otro tipo de bienes. Ahí el peso más importante lo tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Exactamente. Se consideraron las mismas divisiones que considera el Instituto Nacional de Estadística para Elaborar el IPC, y se consideran también las ponderaciones que utiliza el INE, adaptadas, lógicamente, a los productos que nosotros utilizamos en nuestra canasta, que utiliza menos productos, menos artículos. Pero las divisiones, esas que tú nombraste, son las mismas que se utiliza para elaborar el IPC y para determinar la inflación del país. Entonces, la idea... No, siga, adelante. No, no, bueno, eso, que la idea justamente era utilizar las mismas ponderaciones que se utilizan en el INE. Esta división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que mayor peso relativo tiene en el indicador, y es alrededor del 56%. En esta división se releva el precio de 30 artículos, donde hay diferentes alimentos y bebidas no alcohólicas, y en esta división, además de lo preocupante de la diferencia de precios que es en toda la división del 58%, lo que se encuentra también es que 9 de cada 10 artículos presentan una diferencia de precios superior al 40%. Además, la mitad de los artículos presentan presentan una diferencia de 60%, y uno de cada cuatro artículos es por lo menos 70% más caro en Salto que en Concordia. Hay algunos artículos que tienen un peso importante adentro de la división, por ejemplo, no es lo mismo hablar de sal o de alfajores que hablar de arroz, que hablar de fideos, o que hablar de carne, o que hablar de refrescos. Y esas son las diferencias a nivel de esta división, donde el Salto fue importante. La última diferencia en abril de 2019 era de 30% y saltó a 58%. Para subrayar eso, es impactante porque desde que hacen el índice desde 2015, en realidad nunca habían superado el 31% y ahora está en 55%. O sea, no solo el salto es impresionante respecto al año anterior, sino que es impresionante respecto a toda la tirada de números que ustedes tienen. La evolución histórica, exactamente. Que eso es lo importante de contar con una serie, que nosotros podemos medir la diferencia de precios y analizar el fenómeno en un periodo de tiempo importante, desde julio de 2015 hasta hoy. Si bien hay factores coyunturales, por ejemplo, la diferencia cambiaria, las tasas de inflación acumuladas al periodo, pero lo que vemos es que esta diferencia es más bien una cuestión estructural, que se vuelve más importante en algunos momentos, pero que la diferencia de precios existió siempre. O sea, no es un tema coyuntural y aparte si uno toma en cuenta que en Argentina la inflación es altísima, ¿no? Y de todas formas la diferencia de precios con Uruguay sigue siendo notable por este estudio, o sea, sigue siendo realmente importante, aunque acá la inflación sea mucho menor que en Argentina, ¿no? Exactamente, sí. Y ese problema estructural que ustedes dicen, ¿cómo se puede explicar? Bueno, hay cuestiones a nuestro entender que tienen que ver con las estructuras de mercado que se manejan de un lado de la frontera y del otro, ¿no? Estructuras de mercado a veces monopólicas, a veces oligopólicas, que hacen también que haya como una estructura de formación de precios, o sea, cómo se forman los precios de un lado y del otro, que pueden marcar una diferencia. Después, también hay cuestiones de costos de las empresas que se trasladan al precio de los productos, hay cuestiones impositivas, ¿no? De impuestos a nivel de empresa y a nivel de consumo que se manejan de un lado y del otro. Eso podrían ser algunas explicaciones de esta diferencia. Ahora, por lo que ustedes están planteando, entonces, por más medidas o por más soluciones que se intenten buscar por parte de las autoridades para frenar la estampida de uruguayos a comprar al otro lado de la frontera, es como casi imposible, aunque reduzcas los precios y aunque tomes distintos intentos de soluciones, evitar que eso suceda. El problema ahora es la gran diferencia, porque sí, lo que decíamos que a nivel estructural se mantiene, históricamente, en un 28, 30%, ahora estamos hablando de un 55 o 25%, es muy alta. O sea, si bien siempre va a haber una diferencia de precios, esta diferencia es demasiado alta que posiblemente perjudique a muchos comerciantes justamente en la frontera, en los países fronterizos, en los ciudades, perdón, fronterizos. Y estas medidas que planteó el gobierno recientemente, ¿cuánto ayudarían a paliar esta diferencia y evitar que haya tanta gente que vaya a comprar del otro lado? Sí, ahí hay que analizar, en nuestra opinión, dos cuestiones. Aquellas medidas que apuntan directamente al consumidor, como puede ser la idea de que el consumidor, a través del pago con una tarjeta o una tarjeta específica para la frontera, no sé, pueda tener, por ejemplo, la reducción de IVA, y ahí tiene un beneficio directo el consumidor, y otras medidas que apuntan a la empresa, que son las que se han mencionado hace unos días, por ejemplo, reducción de la tarifa fija de UTE, y algunas otras medidas relacionadas a los aportes patronales. El tema es cuánto de eso se puede trasladar a una reducción de precios. Por eso decimos que el problema es más bien de estructura, y por eso es la importancia de tener una medición en un periodo de tiempo considerable. Bien. María José Medín, Jimena Abreu, economistas, estuvieron a cargo de este estudio. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable, pasen bien. Bueno, estamos llegando ya al final.